¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me enteré de la última polémica que tiene que ver con Netflix y la adaptación a live-action de Avatar The Last Airbender. Y es que resulta que Netflix ha decidido eliminar rasgo sexista del personaje Soka por ser problemático. ¡Ah, shit! ¡Here we go again! Ya sabéis que esto no es nuevo, que tanto Netflix como otras muchas productoras llevan años modificando y actualizando para las audiencias contemporáneas tanto personajes como historias, para que los progresitos no lloren. Así que acompáñame a ver este caso que es sangrante. ¡Adelante con la intro! Aquí tenemos la noticia de Tomatazos. Avatar The Last Airbender Netflix elimina rasgo sexista de Soka por ser problemático. Ya sabéis lo que ellos entienden por problemático. Cualquier cosa que aunque tenga todo el sentido dentro de la trama, aunque sirva para el desarrollo del personaje, da igual porque hay que modificarlo para que la gente que no conoce la historia original y que ha sido educada con los nuevos valores morales de diversidad, equidad e inclusión, no se sienta ofendida. La adaptación live-action de la aclamada serie animada viene con algunos cambios importantes. El estreno de Avatar The Last Airbender Netflix se encuentra a la vuelta de la esquina y los fans más leales de la animación clásica están ansiosos por conocer el resultado final. Los tráilers de la adaptación nos muestran un mundo muy similar al visto en la producción de Nickelodeon. Sin embargo, tal parece que habrá cambios importantes en los rasgos de algunos personajes. Cuando salió el tráiler, hace unas semanas, también se armó un pequeño revuelo porque los progres se ofendieron muy fuerte porque los actores elegidos para interpretar al pueblo del agua no tenían la piel del color que ellos creen que deberían de tenerla. Tenéis un vídeo en mi canal secundario sobre este asunto y os lo dejo por aquí. En entrevista con Variety, el elenco habla sobre el sexismo de Soka y cómo este elemento quedó fuera de la versión live-action. ¿Qué dijo el elenco de Avatar The Last Airbender sobre el sexismo de Soka en el live-action? De acuerdo con Ian Asley, actor que interpreta a Soka en la nueva serie de Netflix, hay más peso con el realismo en todos los sentidos. Por su parte, Yaventillo, actriz de Qatar, revela que el sexismo de Soka fue eliminado de la adaptación por ser un rasgo que les generaba dudas. Hola, sí, ¿objetos perdidos? Sí, mira, es que tengo un libro que ha perdido la gracia. Era para ver si estaba por ahí. Siento que también eliminamos el elemento de lo sexista que era. Soka. Siento que hubo muchos momentos en la serie original que fueron problemáticos. Osley respondió a lo anterior de la siguiente manera. Sí, totalmente. Hay cosas que fueron redirigidas solo porque podrían funcionar de manera un poco diferente, en acción real. Bueno, pues ahora veamos a qué se refieren con estos elementos sexistas que Netflix ha decidido eliminar por completo de la película y veamos por qué no tiene ningún tipo de sentido. Aquí tenéis exactamente a lo que están haciendo referencia. Hola, Suki. Hopi, ¿esperando otra lección de baile? No yo. Bueno, déjame explicar. Escúbelo. ¿Qué deseas? Ah, sería un honor que me enseñaras. ¿Incluso si soy una niña? Lo siento si te insulté antes. Me equivoqué. Normalmente no enseñamos a personas de fuera y mucho menos a niños. Fismet, por favor haga una excepción. No te decepcionaré. Está bien, voy a... Pero tienes que seguir todas nuestras tradiciones. Of, por supuesto. Y me refiero a todos ellos. ¿Realmente tengo que usar esto? Se siente un poco femenino. Es un uniforme de guerrero. Debe ya estar orgulloso. El hilo de seda simboliza la sangre valiente que corre por nuestras venas. La insignia de oro representa el honor del corazón del guerrero. Graver, valentía y honor. Hola, Soka. Bonito vestido. Bueno, pues a esto es a lo que están haciendo referencia. Básicamente, Soka en algún momento de las series se burlaría de las chicas por ser guerreras y al final comprendió que este grupo de mujeres era mucho más valioso de lo que él había pensado en un principio. Comprendió que las había subestimado y de hecho decidió que quería ser entrenado por ellas. Estos tweets nos explican un poco mejor el contexto. La parte más loca es que potenciarán al máximo a Kyoshi luchando contra dicha misoginia. Probablemente hasta el punto de casi odiar a todos los hombres. Recuerda mis palabras. Será vergonzoso. Se perderán todo el sentido de Kyoshi y lo que ella hizo. Recuerden que en esta época nadie se toma el tiempo para enseñar. Simplemente saltan a la indignación. En un minuto, Ankh no será llamado avatar porque implica que una sola persona tiene demasiado poder o toda una mierda. No puedo esperar a ver personajes femeninos competentes convertirse en jefas insoportables, poco realistas y desaliñadas. Es literalmente parte del arco de su personaje que Soka descubre lo estúpidos que eran sus puntos de vista sexistas y les ruega a los guerreros Kyoshi que le enseñen que este programa va a apestar. Pero si queréis un poco más de contexto sobre todo esto, le he pedido a mis amigos El Gran Patriarca y Carnaval Tercer Mundista que nos lo expliquen en un audio. Básicamente esto, Avatar, es una serie que le da mucha importancia a los arcos de redención. De hecho, el arco de Zuko es uno de los más recordados porque es un arco de redención. Pero sucede lo mismo al principio de Avatar en los primeros cuatro capítulos que es el arco de redención de Soka en el aspecto del, entre comillas, machismo. Porque claro, él desde su infancia tuvo que ser el hombre protector en su aldea cuidando a todas las mujeres. Y esa imagen se le queda en la cabeza como los hombres son los guerreros y las mujeres no. Y siempre está tratando de proteger a su hermana de la violencia, de la guerra y del combate. Pero luego se encuentra con estas guerreras que son muy fuertes y lo vencen. Y él incluso se disculpa textualmente diciendo estaba equivocado, las mujeres sí pueden pelear. En otras palabras, es necesario que el chico sea, entre comillas, machista al principio para que pueda aprender la lección. Si le quitan eso, entonces no hay desarrollo. Vicky, hay un capítulo de Avatar donde el grupo conoce a las guerreras Kyoshi que son mujeres que fueron discípulas del Avatar Kyoshi en su momento. Y bueno, fueron pasando generaciones y generaciones su estilo de combate y todo ese tipo de cosas. El caso es que cuando llegaron, Soka era muy sexista y básicamente la subestimaba por ser mujeres. Y entonces en una de esas quiso pelear con las mujeres y básicamente le dio una tunda y lo humillaron. Entonces parte del desarrollo de personajes de ese capítulo es que Soka deja atrás su sexismo hacia las guerreras Kyoshi y las guerreras y empieza a verlas como iguales. Entonces si quitas eso, básicamente pierdes todo el chiste de ese capítulo. Bueno, creo que se entiende perfectamente lo que está intentando hacer Netflix aquí. Básicamente si te cargas toda esa parte sexista del personaje, te estarás cargando absolutamente todo el arco de desarrollo del mismo. Por lo tanto, estaríamos aquí hablando de que Netflix ha adoptado una muy mala escritura en cuanto a guión y en cuanto a historia y ha sacrificado la trama original en el altar de la corrección política una vez más. Y todo para complacer a un público que no les va a ver porque a los verdaderos fans de la serie original lo que más les molestará es que cambien las tramas originales y que alteren las historias. Recordemos que Netflix es especialista en estas cosas. Aunque han tenido algún que otro acierto, por ejemplo con One Piece, no nos podemos olvidar de nefastas series como Resident Evil, Cowboy Bebop o He-Man y los Masters del Universo de Kevin Smith. El caso es que esto es muy curioso porque esta noticia del año 2020 es bastante reveladora. Resulta que los creadores de Avatar La Leyenda de Aang estaban trabajando en esta adaptación live action de Netflix y decidieron en el año 2020 abandonar este proyecto por diferencias creativas. Michael Dante Di Martino dijo Sois completamente gilipollas, ¿verdad? En junio de este año, después de dos años de trabajo de desarrollo, Brian Konietzko y yo tomamos la difícil decisión de dejar la producción. La razón es, simple y llanamente, diferencias creativas. Cuando Brian y yo firmamos para el proyecto en 2018, fuimos contratados como productores ejecutivos y showrunners. En un anuncio conjunto para la serie, Netflix dijo que se comprometían a respetar nuestra visión para este recuento y a apoyarnos en la creación de la serie y nosotros expresamos lo emocionados que estábamos por la oportunidad de estar a la cabeza. Desafortunadamente, las cosas no han ido como esperábamos. Y continuó, Me di cuenta que no podía controlar la dirección creativa de la serie, pero podía controlar cómo responder, así que elegí dejar el proyecto. Ha sido la decisión profesional más dura que jamás he tomado y ciertamente no una que haya hecho a la ligera, pero era necesario para mi felicidad y mi integridad creativa. El otro co-creador, Brian Konietzko, también compartió un comunicado vía Instagram. En él, se muestra también decepcionado por cómo se ha desarrollado la serie durante estos dos pasados años, tildando el ambiente de prácticamente hostil, siendo ignorados como guías en cuanto al espíritu de la serie y el universo de Avatar. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Netflix, en su momento, también respondió y emitió un breve comunicado por la salida de los creadores de la serie, diciendo, tenemos absoluto respeto y admiración por Michael y Brian y la historia que han creado en la serie animada de Avatar, aunque han decidido abandonar el proyecto Live Action confiamos en el equipo creativo y su adaptación, pues al igual que sucedió con The Witcher, es curioso porque los equipos creativos que se hacen cargo de las producciones, cuando los que sí quieren respetar el material original se van, suelen acabar destruyendo dichos proyectos. Es que son hijos de puta, es que no van a morir con dignidad. Ya pasó con The Witcher y con la salida de Henry Cavill, también por diferencias creativas. Henry no estaba dispuesto a participar en una producción en donde no se respetara el material original y decidió abandonar la serie. El resultado fue una última temporada decepcionante, pero es que The Witcher Blood Origin, miniserie precuela de The Witcher, fue un auténtico fracaso, precisamente por estar controlada por un equipo creativo que no le tenía ningún respeto al material de origen, porque en el fondo no les importan las historias, no les importan las aventuras que se narran en estas series originales que intentan adaptar. Lo único que les importa es impulsar su narrativa y por desgracia, este parece ser el destino que le espera a este remake live action que aunque en los trailers se ve estupendo, en cuanto a nivel narrativo, no parece prometer gran cosa. Fijaos en este último detalle, el showrunner de Avatar The Last Airbender de Netflix admite haber cambiado al personaje de Aang y dice que lo hizo para hacer su impulso narrativo un poco más claro. Oh no, recuerdos de Vietnam. Kim proporcionó esta confirmación de los peores temores de los fanáticos mientras hablaba con Alex Stedman de IGN en la promoción del próximo estreno de la serie. Presionado por Stedman sobre cuánto están cambiando y cuánto permanece igual entre las versiones de acción en vivo y animadas originales de Avatar, el showrunner explicó he usado el término que es un remix, no una versión, en el sentido de que tienes que tomar muchas notas familiares pero no puedes olvidar que se supone que es una canción nueva. Así que obviamente hay puntos de la historia y personajes que tienes que hacer con bastante fidelidad al original, continuó, pero al mismo tiempo literalmente estás traduciendo algo de 2D a 3D y eso significa dimensionar la historia, llevarla a nuevos lugares y llenar algunos de los vacíos. Dijo, es un niño tonto de 12 años, se está divirtiendo y es un gran tonto, añadió, y queríamos asegurarnos de mostrarlo porque es tan importante para la historia como toda la acción y la fantasía épica que conlleva. Sin embargo, tras desviarse hacia temas como su enfoque en el casting y los desafíos para darle vida al mundo vibrante y en constante movimiento de Avatar a través de efectos especiales, Kim revelaría más tarde que a pesar de su supuesta adoración por la personalidad divertida de Aang, la película de acción en vivo, la serie eliminaría un elemento significativo de su personaje. El showrunner explicó que si bien el estado del mundo y lo que está en juego siguen siendo los mismos, el equipo de producción de la serie había decidido hacer un poco más claro el impulso narrativo de Aang. En la primera temporada de la serie animada, él va de un lugar a otro en busca de aventuras, detalló Kim. Incluso dice primero tenemos que ir a montar en el elefante Koi, está un poco más holgado como corresponde a una caricatura, necesitábamos asegurarnos de que tuviera ese impulso desde el principio y ese es un cambio que hicimos. Básicamente le damos esta visión de lo que va a suceder y él dice tengo que llegar a la tribu agua del norte para evitar que esto suceda, dijo esto le da mucha más compulsión narrativa en el futuro, en lugar de hagamos un desvío y vayamos a montar en el elefante Koi este tipo de cosas. Así que eso es algo nuevamente que es parte del proceso de pasar de una caricatura de Nickelodeon a un drama serializado de Netflix. Y esto ya de Bounded Into Comic nos lo resumen así. Así, mientras que la encarnación animada de Aang tuvo que emprender un viaje arduo e introspectivo para convertirse en el héroe que el mundo necesitaba que fuera, su versión de acción real despertará del hielo habiendo aprendido ya estas lecciones y listo para la batalla. Una experiencia discordante, diferente por decir lo menos. Es una mierda. Así que esto es lo que está tramando Netflix con esta adaptación de Avatar bastante en su línea por otro lado. Cuando pensábamos que Netflix había aprendido la lección con éxitos como One Piece y que se habían dado cuenta de que respetar el material original era ir por buen camino nos salen con estas. Yo no he aprendido nada de nada. En fin, parece que esta película va a suponer otro nuevo fracaso y va a volver a dejar claro que sacrificar rasgos y experiencias de los personajes a favor de la corrección política y el progresismo sigue siendo un gran error. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.